Es un río, es la lluvia, es un suelo. Es como un fuego, es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ahí va abatando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va abatando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Bajando en ti, cayendo en ti, soplando en ti. Bajando en ti, bajando en ti, cayendo en ti, soplando en ti. Ahí va abatando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va abatando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!